mental de compromiso el equipo de Imbabura por parte de Calderón está entregando para Rodríguez es que Kevin prácticamente jugaba solito ya nos acercamos al minuto 40 la viene tocando Velasco Velasco que juega con Medina ahora con Fernando Hidalgo el goleador está en tres cuartos de cancha Fernando Hidalgo tocando Fernando Hidalgo buscando la presencia estaba, estaba ahí Fernando Hidalgo estaba tocando Hidalgo para el mes y del remate fuerte estuvo bien el portero Ibarra el portero Ibarra prácticamente salvó hay tiro de esquina por el cuadro de Cumbaya que jugadota por parte de Cumbaya y que mejor el portero Ibarra mi estimada Pavel efectivamente te comento una jugada que realmente ya la estábamos gritando y esquina número tres para en este momento para Cumbaya cuarta para Imbabura perfecto el séptimo del compromiso gracias Pamelita aquí está Padilla Jefferson Padilla el número siete cuarenta y un minutos con quince segundos jugamos de la etapa complementaria que sol acá que cae canicular prácticamente en el olímpico Ibarra está Jefferson Padilla manos en la cintura ahora sí está quemando algunos segunditos ahora sí está levantando con la pierna derecha golazo ahí está el golazo 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 cabezazo de Medina Juan Medina cómo saltaste cómo saltaste en el área Juan Medina con golpe de cabeza prácticamente nada pudo hacer el portero Ibo Ibarra y Medina Medina Estuvo ahí para marcar la apertura En el marcador El Cumbaya aprovechó un hombre más ¿Qué dirá Luis Fernando Fernández? No importa si estamos venciendo Un tanto por cero Tarjeta amarilla entonces para Luis Fernando Fernández Ahí se escapó un minuto Jugaremos uno más Y terminará la transmisión del canal del fútbol Desde el Estadio Olímpico de Ibarra Y estaremos el 12 y el 17 Frente a Bolivia Frente a Colombia Está ahora el jugador Chávez Estaba tocando Chávez por la derecha Buscando a Jefferson Castro Se estaba cruzando cuero Ahí lateral está el propio Castro Está detrás del balón Un minuto más me parece que está sancionando el juez Un minuto más gracias estimado Lenin Un minuto más jugaremos Dice tres más Tres más Se van a jugar La verdad que les gustó